Y bueno chicos, quería dar las gracias a Epic Games por por fin darme el código de creador de contenido de Fortnite Así que para canjearlo y así ayudarme a crecer aún más en Youtube Simplemente tienen que darle a la tienda, van a apoyar un creador y escriben el YOMOLOCO96 Entonces, le dan a aceptar Y ya está, estás apoyando al creador YOMOLOCO96 Ya está, esto ha durado por 30 días y me ayudaría un montón para hacer cositas nuevas al canal Comprar nuevos juegos, hacer más sorteos y todo eso Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video ¿Para dónde, para Loki? ¿Para nuestro querido y amado Loki? Sí Después que no lo quiten Va a caer gente ahí, lo sabe Sí, tanque En boost Pues vámonos para otro lado, vámonos para otro lado No, no, ya que, ya no fuimos ¿Ya que? Supuestamente se habían dicho que iban a hacer Que iban a hacer este Como que para que la gente pusiera creaciones Y aún no estaban diciendo Yo estaba viendo un streamer Que estaba diciendo que ellos iban a hacerlo Como para que la gente construyera así Pirámides y cosas bien extrañas Y ellos ponerla Como lo que hicieron que la llama Viste que metieron la tortuga La tortuga fue alguien que la hizo Un youtuber No he visto la tortuga Está aquí arriba, mírala Se la marquen Le quedó bien mierda Podían hacer, podía hacer la mejor Podían llamar luz Pues mijo, eso no El luz no lo decide el tipo El luz lo deciden ¡Cállate! ¡Cállate conmigo! Yo caí en la gasolinera Yo caí en la gasolinera y no hay nada No hay nada Tengo 10 balas de pistola 25 balas de pistola tengo Yo voy a traerlos a donde mí Anthony, ¿estás contigo? ¿Estás contigo? Tranquila, no, no, tranquila ¿Qué fue? Ok Yo estoy contigo Tengo un mini para que esté más cerca Estoy contigo, Anthony ¿Abre aquí? Soy yo, soy yo, soy yo No, cabrón, aquí, tío Mira Una blanca Por fin me sale una blanca ¿Una qué es? Bueno, a ver Como un arma blanca No me habían salido Wow Mira, como que me emocioné mucho No era nada ¿Está manso o no? Sí Sí Ay, Virgen Me mato Mira, nunca me dijiste Dónde está la tortuga Está mal que en el mapa Violeta No, no, está Ah, violeta Gracias No es una cosa Los minis en la torre del medio Los globos ahora abrigan, ¿oíste? Ahora te los puedes poner Y los dejas puestos Mira, que hay escuditos Escuditos Que ahora los tienes amajados en la espalda ¿Lo viste? Este, aquí Carajo Yo, ¿no? Digo, despo Despo ¿Viste los globos? Te los pones en la espalda y los guardas Ahora puedes usar otra cosa Hay un mini aquí Lo dejé Tengo Rift to go por si las cosas se ponen feas Te estoy cargando mini Yo dejé un mini ahí Yo estoy cargando venda Mira, un hunting rifle azul aquí si lo quieren Dámelo ¿Dónde? Aquí arriba Ven, ven, aquí arriba Escucho un avión Sí, yo también Mijos, van a ver un montón Está bien Si ven un avión le entran a tiro y ya está Y si solo hacen mierda es menos nada Si ve que lo está apuntando Apuntan por todos los Alanco, ¿oíste el hunting? Es bien fácil de matar Voy Voy pa' dónde, tío Sabes lo que viene siendo este es el piso Ay, yo te espero, yo te espero Chacata, chacata, chacata Vamos, ¿ya lutearon eso? Hay que campear para ganar, hay que campear Vamos aquí al templo Alguien que me acompaña al templo Al ahí Luteale esto aquí No, papá, no, papá No, yo te di el hunting Ahí tienes el hunting Pero ¿dónde está el hunting? Ahí Pero no me gusta, Yomo Porque esto coge bien lento Toma, toma, toma ¿Qué cosa? El muñeco, el muñeco coge lento Mijo, pero si llevas jugando dos semanas Call of Duty Obviamente lo vas a sentir lento No es que esté lento el juego Es que Ya tú llevas Brincar lento, todo lento Pues seguro, si llevas una semana jugando Call of Duty Que es a las millas, manín ¿Qué te esperas? Después, sube la sensibilidad al máximo Si, ya se la puse casi ¿Al 1? No, a 70 Eh, 1 a 70 en lo mismo Yo la tengo en 80 ¿Yo tengo 90? Yo en 96 El del mago, todos los DPI del mundo A que explote aquí Anda, espérate Mi tío me la bajó a 60 Tu razón Me voy a subirle la sensibilidad más Porque el envío ¿Aquí? ¿Por qué yo no? ¿En serio? Están buqueados Avión, 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 avión Arriba Norte Digo, este, este Está a punto de destruirse Vamos, júpalo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí va, ahí va Se va a ir en una grieta Ahí viene, ahí viene Cogió, el portal Cogió la grieta Se fue Mira, eh, Mecky Se va a ir en una grieta Mecky Sí ¿Qué es esto? ¿SMG? No Grieta 105 Estos son los amigos Estos son los compas A ver si caigan aquí No creo que caigan Porque el compañero se fue No, no, cogió a grieta Está él en esta montaña Eh, Anthony, cuidado En 277 En 210 277 Ah, 277 Está pequeña Están brincando encima Ahora nos pueden brincar de la grieta Y nos caen en la cabeza Ya Que podemos ir a coger la grieta todavía No, vas a llamar la atención Si lo haces Mira, avión al frente 340 Se estrelló No Jeje Se la lambió ¿Cuánto dijiste? ¿Qué dirección? 350 Hay gente, hay gente Norte puro ¿Dónde? Construyeron ahí al frente ¿Los ves? ¿Te disparo? No, 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 disparo No disparo Hasta que este lo vea 340 encima de la montaña Te marco Están por aquí Un poquito por aquí Ah, no lo voy a ver No lo voy a ver Está bien abajo Ah, bueno, no Están ahí en la montaña Metieron un avión Metieron un avión en la construcción ¿Viste? Porque tan pronto le bajen la vida a uno Se montan todos en el avión ¡Uf! Mete el turbo Está bien Dejalos ahí Está bien Hay cuatro ahí Son cuatro Nosotros cuatro acá Está bombi Ya tengo Ya tengo Ya tengo 1500 de materiales ¡Diablo! Yo no tengo ni 200 Yo tengo sniper Aguántate, aguántate todavía Hasta que no Yo vi a alguien En la casita pequeña Trepado de allí ¿Ahí? Sí Esto me está jodiendo Tengo que quitar el techo Este Tipo, te van a ver No, no, este techo Anthony, ¿tú vienes para acá conmigo? Porque voy a cerrar Yep Está bien, tranquilo Ya está ahí Te edité la pared Contrúinos me avisan Que empiezo a tirar granadas Por ahí para abajo Y me quedo solo ¡Eh, eh! ¡Avión, avión! ¡No! Yo tenía la mira Mala mía Vámonos a bajar Nos están velando Ya sabemos que estamos aquí ¿El avión viene para acá o no? El avión está dando vueltas Buscando Se tiró el del avión En noreste Cogió una grieta ¡Riff, riff! Lo velo, lo velo Uno, es uno Uno No creo que venga para acá No es loco Y... Yo tampoco Puñetas Me estoy meando y tengo un frío Le están disparando Le están disparando Le están disparando ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Repárate, llomo! No te confi... Atrás, atrás Cayó atrás de nosotros Está aquí, está aquí con nosotros ¡Zul, Zul! En la tojeta En la tojeta de Zul Está en la torre, está en la torre, está en la torre ¡Oh, caramba, yo vino esto para acá! ¡Toma, le di! ¡21! ¡Eso, y homo! El tiro ¿Me ha matado? Sí, yo he morido Tengo un lucercito ahí para que aprenda ¿Qué tú crees si cogemos esa torre ahí arriba? Pongan trampa, pongan trampa Negativo, 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 negativo ¡Eh, arriba! ¡Frente, frente! ¡No pego, no pego! ¡No pego, no pego! ¡No pego, no pego! ¡Pérate, espérate! ¡Va a ver qué hace! ¡Va a ver qué hacer! ¡Uy, qué lagazo tengo! ¡Mmm, somos dos! ¡Uy! Están tirando ¿Qué carajo te tiro, cabrón? Esa gente de... Esa gente de ahí al frente, 3.50 ¡Diabro! Yo no veo las... ¡Yo no veo las balas! ¡Hacho, me están velando, me están velando! Mira, si tienes sniper, apunten para allá Apunta para allá, este... Eh... ¡Depo! ¡Los dos, los dos! ¡Depo! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo vi! Arriba, 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 cuidado, sniper ¡Llablo, malo! ¡Viene, viene, que ponemos cara al baño! Ellos se tienen que pegar para acá, tranqui Ellos se tienen que pegar para acá Sí, cuidado a la derecha Yomo, a la derecha Vela a la derecha Voy a... Voy a... No tengo balas, no tengo balas de sniper Ya se me están acabando ¡Venga, vuelta abajo, allá abajo! ¡Lo tumbé! ¡Lo tumbé! ¡Lo tumbé! ¡Lo tumbé! ¡Lo tumbé, bueno! Bueno, bueno, bueno Ellos van a virar para atrás a rescatar a ese Ellos van a bajarse a ayudar a los otros ¡Hompele, hompele, hompele, hompele! ¡Le diste! ¡Viene, viene, viene! ¡Buena, buena, buena! ¡Dale, presiona, presiona! ¡Presiona, presiona! ¡Presiona, presiona! ¡Que están en zona! ¡Presiona! ¡Para que lo dejen solo! ¡Presiona, presiona! ¡Dispara! ¡Lo veo! ¡Mátenlo, mátenlo! ¡29, 29! ¡Le di 29 otra vez! ¡Le di 29 yo! ¡Yo también! ¡Ah! ¡No metían balas de mi 4! ¡Hala! ¿Tú tienes balas? ¡Se me acabaron! ¡Se me acabaron! ¡Dime que tú tienes balas! ¡Se perdieron la tormenta! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, Yomo! ¡Dime que tú tienes balas de ese! ¡Ay, gracias! ¡Esto es todo lo que puedo dar este! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡La acabé de pegarle! ¡La acabé de pegarle! ¡La acabé de pegarle! ¿Hay más allá? ¡Sí! ¡Le estoy pegando! ¡Le estoy pegando! ¡No gasten balas! ¡No gasten balas! ¡No gasten balas! ¡Uy! ¡Esa cajita! ¡Qué linda se ve! ¡Eh! ¡Enemigos! ¡Enemigos en 30! ¡Enemigos en 30! ¡Estoy contigo, Anthony! ¡Vamos a pegarle la cajita! ¡A ver si tiene balas! ¡Te cubro, te cubro, te cubro! ¡Cógelo! ¡Cóbreme, cóbreme! ¡Acacho, baby! ¡Acacho! ¡Cóbreme, cóbreme, cóbreme! ¡Cóbreme! ¡Dale, dale! ¡Iquierda, izquierda, izquierda! ¡Derecha, derecha! ¡Eh! ¡55, 55! ¡55! ¡Para el lado azúcar para allá! ¡Mata a ese! ¡Ajiba, ajiba! ¡No tengo balas de sniper! ¿Nadie tiene balas de sniper? ¡Yo tengo 6! ¡Yo tengo 6! ¡Anda! ¡Cuidado, defo! ¡Cuidado, defo! ¡Buena, ese es misil! ¡Para! ¡Buena! ¡Viene para acá ahora! ¡Agrúpate! ¡Agrúpate! ¡Que nos vamos con el Rift! ¡Toma! ¡Le he metido! ¡90, 90! ¡90 le hiciste! ¡Vamos, vamos! ¡No, te le quite 90! ¡Vamos, depo! ¡Vamos, júntate! ¡Júntate, júntate! ¡Júntate, júntate! ¡Vamos, úsalo, úsalo! ¡Alan, te queda! ¡Dispárate de allá! ¡Dispárate de allá! ¡Tranquil! ¡Somos nosotros! ¡Te fueron para Rift! ¡Te fueron para Rift! ¡Mira los ahí! ¡Mira los ahí! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Uso la posición de ellos! ¡Coño! ¡Sono un Rift! ¡Son dos equipos! ¡Jomo! ¡Ahí tienes uno! ¡Si, lo veo! ¡Alan, no le caigas encima! ¡Que está solo! ¡Que no me construye! ¿Qué es eso? ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Cuérle por el pueblo! ¡Si esto no tiene... ¡Si esto no tiene... ¡Estoy escondido! ¡No me ha visto! ¡Mierda! ¡No tengo bala! ¡Bueno, entonces se acabó esto! ¡Antoni, estoy escondido! ¡No me ha visto! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Uno menos! ¡Son dos! ¡Uno con granada! ¡Uno con granada! ¡Voy a revivir! ¡Voy a revivir! ¡Voy a revivir! ¡Voy a revivir! ¡Que yo no tengo bala de pistola! ¡Está muy apretado! ¡Ah, conmigo! ¡Yo voy conmigo! ¡Corre! ¡Estoy apretado! ¡No tengo bala! ¡No tengo bala, mano! ¡No tengo bala! ¡Me hace mata! ¡Me tiro! ¡Se tiró abajo! ¡Está en el piso reviviendo el compa! ¡Está abajo reviviendo el compa! ¡Vamos! ¡Que tú de nosotros! ¡Anda! ¡Me caen encima! ¡Ahí abajo! ¡Zúmbale! 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 ¡Buena! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso no buena! ¡Eso no buena! ¡Eso no buena! ¡Dos para dos! ¡Ese es Sky! ¡Ese es Sky! ¡No te juntes mucho! ¡Que te los van a explotar ahí! ¡Los vieron! ¡Uno más! 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 ¡Lárganse de ahí! ¡Que están todos pegados! ¡Dúrate! ¡Dúrate! ¡Y los vendajes! ¡En mis manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡En la torre! ¡En la parte de arriba del templo! ¡Lo voy a extraer! ¡Lo voy a extraer! ¡Bryan! ¡Bryan! ¡Apunta! ¡Tiene que venir! ¡Tiene que venir! ¡Alan! ¡Tuyo! ¡Bajo! ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¡Está bajando por tu lado! ¡Es Sky! ¡Abajo tuyo! ¡Alan! ¡Alan! ¡Bajo contigo! ¡Bajo contigo! ¡Abajo tuyo está! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Lo pillaste! ¡Lo pillaste! ¡Lo pillaste! ¡Lo pillaste! ¡Vas muy bien! ¡Disparaba azúcar! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Atras tuyo! ¡La zona! ¡La zona! ¡A moverse! ¡A moverse! ¡Ven conmigo Alan! ¡Ven conmigo! ¡Síguelo para la zona! ¡Síguelo para la zona! ¡Síguelo para la zona! ¡Síguelo para la zona y lo espera! ¡Está en el templo metido! ¡Está debajo del templo! ¡Atrás tuyo Alan! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Abajo tuyo! ¡Métale! ¡Ménos 33 de escudo! ¡Vamos que lleva! ¡Ahí está en zona! ¡Ahí está en zona! ¡Diablo! ¡En zona! ¡En zona! ¡Eeeey! ¡Primera victoria de la semana! ¡De la season! ¡GG! ¡Un kill! ¡Eh! ¡Cuántos kills en total! ¡Cuántos kills en total! ¡Yodo! ¡Yodo! ¡Cuatro! ¡Matamos un equipo y ganamos perfecto! ¡Yodo! ¡GG! ¡GG!